El programa donde el séptimo acte está del averno. Hoy que estamos a pocas semanas de celebrar la Navidad, recordamos grandes películas que han logrado atrapar el espíritu de estas fiestas. ¿Están listos? Cámara. ¡Acha! ¿Quién no recuerda Cuento de Navidad? Aquella historia de un avaro empresario que es visitado por los fantasmas de las elecciones pasadas y vive atormentado por la Navidad presente. Otra historia conmovedora es la de El Grinch, un ser amargado que odia a 30 millones de personas y se la pasa escribiendo columnas en el Reforma y desplegados que solo firman sus cuates y que la verdad ya dan mucho cringe. Pero sin duda la película más taquillera en estos días navideños es Mi Pobre Amlito. Mi Pobre Amlito es una comedia de enredos involuntarios en donde todos los villanos acaban enredándose aún más. El pequeño Amlo cree que se ha quedado solo porque la oposición moralmente derrotada no quiere votar su Reforma Eléctrica. Además de todo, es constantemente acechado por dos ladrones muy torpes que quieren tumbarlo a punta de tuitazos. Amlo solo crea un partido, da conferencias de prensa, clases de historia, paseos en tren, contesta tweets, él solito se va a la chingada y regresa. Y todo sin salir de su casa. Finalmente su familia vuelve y todos se reúnen en una fiesta en el Zócalo. La boaleja de esta edificante historia es no seas una oposición de pacotilla. Eso es todo por hoy en Cinema Verno. Les deseamos felices fiestas, felices películas y acuerden que el cine se ve mejor a oscuras. ¡Corte! 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 Gracias por ver el video